Llegó Cotito Guagua Haciendo honor a su beso Oye, ya vemos que a la playa no te fuiste porque estás más blanco Sí, no, ojalá bien te dio Fueron tremendas vacaciones ¿Cómo te fue en el sur? No, no, olvídate, no, si no, si estaba acá Estaba acá, son meses de pega Están los glaciares ¿Estás bien? No sé, te noto, ¿cómo está la vida? Súper bien ¿La polola bien? Es que estamos hablando de polola Tiene polola, está comprometida Seamos profesionales Oye, tenemos hartas preguntas ¿Qué signo eres tú? Géminis ¿Y tú? Aries Vamos a estar pendientes de Aries y de Géminis En el horóscopo porque también se viene nuestra barbarita canaria Tenemos hartas preguntas de la calle Algunas recurrentes Pero es que siempre nos asaltan las dudas Así que vamos a escuchar la primera ¿La sequedad vaginal es solo por falta de estimulación? Oye, suavecita Toma Oye, ¿es falta de estimulación, doctor? ¿La sequedad vaginal que provoca muchos problemas, el vaginismo, etcétera? ¿Vaginitis? No siempre No siempre El Géminis No siempre La sequedad vaginal ¿Qué es la sequedad vaginal? Lo que pasa es que yo creo que aquí habría que diferenciar el minuto en el cual ella o alguna mujer nota este problema, digamos O sea, ¿en qué momento del día presenta molestias en relación a esto? Ok, como ella lo asocia, te pregunta por la estimulación Uno podría Podría pensar que es el momento de El momento de las relaciones sexuales Claro, de los que hubo Exactamente Ojo de los que hubo Si en ese momento Ella nota sequedad y falta de lubricación Claro De repente tiene mucho que ver con eso Con la falta de estimulación O con algún problema, digamos, de tipo más bien psicológico, más que físico Ajá O sea, que no le guste tanto su pareja Que no se sienta tan atraída Exactamente O que el caballero sea fome también O que ella no se sienta atractiva Claro, o que la técnica de la pareja sea deficiente Porque también a veces las mujeres también tienen que sentirse atractivas Para poder realizar un acto sexual pleno Sí, claro que sí Claro que sí Ahora Lo digo desde la idea de la ignorancia Por eso es bueno diferenciarlo Porque si es solamente en ese contexto Lo más probable es que sea así ¿Te fijas? Que sea psicológico Que sea una cosa más bien psicológica Y de la interacción entre ella y su pareja Ok Pero si fuera en otro contexto Si fuera en otro contexto Durante todo el día O en situaciones que no tienen que ver con estímulo sexual Ya Eventualmente sí pudiera haber algún problema de tipo físico Que requiera un tratamiento Y eso se sentiría Porque uno no está pendiente Si siente o no siente resequedad o no ¿Cómo se siente eso? ¿Molesta? ¿Duele? ¿Arde? En general se siente como un ardor Como un ardor Ardor Y a veces puede haber picación Como una irritación Como irritación Exactamente Que eso uno lo asociaría más a una infección O algún tipo de otro cuadro Pero como resequedad Sí, también También, también Perfecto Bueno, ya sabes a mí Nos vamos a la próxima pregunta Así que orejas, de estaña y cejas Ahí está ¿La estrecha es vaginal? ¿Se puede operar? Somos osadas Somos osadas Somos osadas para hacer la pregunta Centroamérica se está atreviendo ¿La estrecha es vaginal? ¿Se puede operar? Ya ¿Opelar? Esta cuestión es bien polémica Porque lo primero es que hay que Tratar de definir acá A qué se refiere ella con estrecha es vaginal O sea, ¿qué es estrecha es vaginal para ella? De repente no se puede poner ni un tampón Ya Eso habría que definirlo bien Porque habitualmente Dios me salve Dice tranquila Oye, habitualmente La vagina Digamos Es un órgano Que es absolutamente distensible Piensen que Es capaz Una guagua De pasar por ahí Durante el parto O sea Olvídense de estrecha es vaginal Como un entubo rígido ¿No es cierto? Donde no puede entrar un tampax Es un músculo Es elasticado Que es elástico Es absolutamente elástico Por lo tanto Cuando hay problemas de estrechez vaginal O cuando llegan mujeres Preguntando por estrechez vaginal La mayoría de las veces No tiene que ver con un problema De que está rígida la vagina Como por sí sola Claro Sino que se produce Otro problema Que es que en el momento De el acto sexual Y en el momento de la penetración Hay espasmos Y contracciones involuntarias De la vagina No permite que se relaje No permite la penetración No permite Vaginismo Vaginismo ¿Y es una enfermedad psicológica O más bien fisiológica? No, no, no El vaginismo es una enfermedad psicológica Donde la mujer involuntariamente Cierra la vagina Hay muchas enfermedades psicológicas Que están asociadas Absolutamente Sí, pero en este tema De la mujer Como que ¿Has tenido alguna? Probablemente la gran No, gracias a Dios ¿Has tenido alguna? Bueno, que quieras compartir Pero claro Tú dices que cuando la vagina Perdón Se distiende Y se contrae Para el embarazo Existen unas hormonas Que son propicias para eso Pero durante el acto sexual No existen esas hormonas Claro que sí Por favor, ilústame Porque yo no sé El estímulo sexual Hace que se liberen Un montón de hormonas ¿Ya? Y que son hormonas Que se llaman Hormonas del placer Y que son hormonas Que también modifican Y que producen la lubricación Y que producen la dilatación Y la relajación Del piso pélvico Para que el acto sexual Sea una cosa Placentera Placentera Y lo mismo ocurre En el parto De hecho Durante el parto Se ha visto Y se ha estudiado Que en el parto Se liberan las mismas hormonas ¿Cuáles son esas hormonas? Miles Pero principalmente Ocitocina Y hay digamos Otro tipo de hormonas Que aumentan Oye Y esas hormonas Como algunas otras Como algunas otras Ponte tú La del sueño Etcétera O la insulina Esas hormonas ¿Se pueden comprar? ¿Se pueden comprar oxitocina Y melatoma? No, no funciona No existe No funciona Porque tu jugo digestivo La destruyen Una pregunta ¿Y por qué las otras Si funcionan? Ponte tú La melatonina Ah, bueno Porque hay algunas Que se han fabricado Recubiertas Digamos Para que tengan Cierto grado de absorción ¿Existe algún Anticonceptivo Que favorezca Lamentablemente A la vaginitis O al vaginismo Que produce Seque de la vaginitis No, no hay O sea, digo Para no usarlo No pausarlo No existe Hice más la pregunta Y tampoco existe En remedio Porque Un motivo de consulta Bien frecuente Que nos llega a nosotros Los especialistas Es el tema De deseo sexual Entonces llegan preguntando Si es que existen Las píldoras O si existen Algún medicamento Que aumente El deseo sexual Ya no hay No existe No existen medicamentos Que aumenten El deseo sexual No existen medicamentos Que aumenten Oye, ¿y qué están Haciendo los médicos Que investigan Y no crean La nieve Obviamente No aumenta El deseo No, no es eso No es sentir No, no tiene nada Que ver con eso Oye, tenemos otra pregunta Yo afortunada Es normal Tener secreción Vaginal amarillenta ¿Qué? Se llegó a doler Porque es como doloroso ¿No? Tener secreción amarillenta No, no, no Probablemente no sea tan doloroso Pero claramente No es normal Definamos amarillento Porque hay como una gama Por ejemplo Este tono Que es como Amarillo pálido Que es como Como lechoso Como lechoso Como amarillo pálido Mira Para que entiendan bien El flujo vaginal normal No tiene color O es un color Más bien blanquecino Ok, blanquecino Transparente Blanquecino transparente ¿Ese es el color Durante todo el mes Durante todo el ciclo? Durante todo el ciclo Principalmente los días Antes de que llegue El periodo menstrual Ya Ok Ahí es donde más aumenta Ya ¿Cómo detectamos Si es normal O no es normal Y si tenemos que preocupar o no? O sea, deja de ser normal Cuando de un momento a otro Cambia en su En su apariencia Por ejemplo Que se ponga más amarillo Que se ponga medio verdoso A lo mejor Si ya se pone verdoso Estamos pero en emergencia Exactamente Si es que produce síntomas Porque normalmente no produce síntomas Entonces si empieza a arder Si empieza a picar Si sienten un olor extraño Ya Ese tipo de cuestiones Ya se arranca de lo normal Extraño como que Se aumenta en la cantidad ¿Qué puede ser entonces? ¿Qué puede ser? ¿Por qué puede causar? ¿Por qué se puede causar una infección? ¿Qué puede ser el diagnóstico? Mira Lo importante Lo importante Es que Si es que sienten Algunos de estos cambios En el flujo normal En la secreción normal Es mejor consultar Porque hay diferentes tipos De infecciones Que pudieran afectarla Y no todas se tratan igual Por lo tanto No hagan esto De ir a buscar O preguntarle a la amiga Que le pasó lo mismo Usar el mismo óvulo Usar el mismo medicamento Porque puede que no les funcione Y estas cuestiones De repente se pueden hacer Medias crónicas Y después ya se hace Más difícil tratarla Así que cambia Si hay algún cambio De ese tipo Mejor consulta rápido Siempre No preguntarle a la amiga Por ejemplo Si ves un cambio Como en el color En el tono Pero no sientes Algún otro síntoma Verdaderamente incómodo Porque el clásico Del síntoma Que nos lleva de emergencia El ginecólogo Es O el ardor O la comezón O ese estilo de síntomas Son los que La gente Parte Urgida Pero cuando es un cambio De color Lo dejan pasar un poco Tú dices Que en ese caso También hay que consultar En realidad no tanto O sea Si ella nota Que hay un cambio En el color Que lo nota más amarillento Pero no le pica No le arde No tiene mal olor Ni otra cosa Podríamos esperar Que espera un paquitito Que se espera El próximo ciclo Pero eso va a evolucionar De todas maneras Pudiera evolucionar Pero no es necesario correr En ese caso Yo los invito A la gente Que nos está viendo En la casa Está nuestro ginecólogo Invitamos a que nos escriban A mujeresprimero Arroba la red Con todas sus dudas Las dudas más Más Importantes Que tengan ustedes Para que nuestro ginecólogo Pueda responderlas A la brevedad Dentro del programa Tenemos una próxima pregunta Aquí va Durante mi periodo menstrual Me duele mucho El tratar de estimular Mis senos ¿Es normal? Si cuando está En un periodo menstrual Se toca Los Bueno La sensibilidad mamaria Aumenta Durante esos días Eso es así Y aumenta No solo en el periodo mismo De la menstruación Sino en los días anteriores Que es como la segunda mitad Del ciclo Eso es así Es normal Y tiene que ver Con las hormonas Que se están liberando En ese momento Que aumenta El desarrollo Glandular mamario Por lo tanto Las mamas Están más así Uno se pone más sensible En todo sentido No solo ahí Y uno se preocupa Uno dice Si me duele Tendré algo Uno se preocupa Claro No es así No es así Para nada De hecho O sea Las mujeres tienen que darse cuenta Que esta opción es cíclica Y que si mes a mes Les pasa esto Es porque es algo Natural Y es normal Y el hombre debería También darse cuenta Sí, claro Y la mujer Está la pregunta De si es normal o no Esa pregunta no me encanta ¿Es normal? ¿Es normal, doctor? No, el al Al Rodrigo le cambia Sentir como Corrientazo Ah, ya Corrientazo Así que van como Desde la axila Hasta el pezón Es normal Es un motivo de consulta Súper frecuente Súper frecuente Porque piensan Que puede haber algo En la mama Y la mayoría O sea 99,99% No hay nada En la mama ¿Y qué es lo que pasa? Que en general Puede ocurrir Pensa que la mama Se aloja sobre el tórax ¿No es cierto? Claro Obvio Está sobre el tórax Sobre la parrilla costal Y en la parrilla costal Hay nervios Que van desde la espalda Hacia adelante ¿No es cierto? Que cruzan las costillas Por debajo Y esos nervios De repente se pueden ver Estimulados Presionados O comprimidos Por las estructuras mamarias O por los músculos ¿Te fijas? Entonces eso produce Esa sensación como de corriente Es como Acuérdense cuando uno De repente se da vuelta Pum Y se pega en el codo Ya Ahí tú lo que estás haciendo Es golpeando y estimulando El nervio cubilante Pegas en el codo Y sientes esa corriente Listo Te pegaste en el codo Pero cuando de la nada Te viene un corrientazo En la pechuga Es como ¿Era mal el ejemplo? ¿Estás diciendo? No, no, no No hay ningún golpe Es bueno Porque es una pregunta Es un motivo de consulta Bien frecuente Le pasa sobre todo A las mujeres Que están amamantando Les pasa súper frecuentemente Porque el estímulo del pezón Por la guagua De repente produce esa sensación Ya No hay que preocuparse No hay que preocuparse Más allá del dolor Que es latero Y que se puede Se puede manejar con al angésico Pero más allá de eso No Además que te sale Como desde la axila Sí, claro Como un rayo ¿Tiene que ver las mujeres Que de repente tienen Silicona? No, no Tiene nada que ver Indistinto No, no Para nada Tengo una pregunta doctor Llegó un fax Y la pregunta es Mi bebé nació por cesárea ¿Es normal sentir cosquilleos En la cicatriz? Ah, claro que sí Sí, mira Ahí está la cámara Le puedes responder A nuestra amiga Amiga Cada vez que hay Una cicatriz en el cuerpo Ya sea a nivel del abdomen Como una cesárea O una cicatriz en cualquier otra parte Del organismo Lo que ocurre Es que Obviamente Se seccionan Algunas terminales nerviosos Por lo tanto Los primeros meses Las primeras semanas Se siente como raro Como que no se siente Nomás O se siente como Como que no te estás tocando No hay sensación Como que no tienes esta parte Exactamente Ya Después de algún tiempo Cuando esto empieza a reparar Y empieza a cicatrizar El proceso de cicatrización Produce picazón O sea, quiere decir Que vamos avanzando Va avanzando Y eso es normal En cualquier proceso De cicatrización De cualquier herida De la piel Así que Que no se asusten Es normal ¿Y se llegan a reconstruir Y a regenerar Efectivamente al 100%? No completamente De esto siempre queda Como un grado de insensibilidad En relación a cualquier cicatriz Así es Así que Tranquilidad ¿Tú no eres Partidario de la cesárea? ¿Prefieres parto normal? Esto es polémico Acá podríamos hablar Sincerate Sinceramente Yo creo que la cesárea Todavía se reserva Como para los casos En que sea estrictamente Necesario hacerla Me encantó tu respuesta O sea, te amamos un poco Sí, ya te queremos un poco Y ahora te queremos un poco Oye, nos pregunta Lucy Una televidente Si es efectiva La inyección anticonceptiva De 5 años Ahí me pillo Inyección de 5 años Inyección de 5 años Lucy, amiga Tú que nos estás viendo Que nos aclare un poquitito A qué se refiere Porque no hay inyecciones De 5 años No hay inyección Entonces capaz la engañaron Yo he escuchado con algunas inyecciones Que les deja de venir su periodo Tan como antinatural Pero eso te cuento ¿Cuáles son las inyecciones Entonces qué hay? Sí, lo encuentro muy como que Te deja llegar tu periodo Esa es la más larga que existe Que es una inyección De un medicamento Que es una hormona Que es progestágena Esa dura 3 meses Es la más larga Que se puede administrar en general O de repente ella tiene 5 años Poniéndose desinyección No sabemos Ahí habría que especificar A qué se refiere Pero podríamos hablar Sobre lo que decía Maripi La gente que se corta La regla para el verano Por ejemplo Mira, esas inyecciones Que lo que hacen Es suprimir el periodo menstrual Se usan A ver, se pueden usar En cualquier mujer en general No hay ningún problema El hecho de que no tenga Periodo menstrual No tiene ninguna cosa Contraproducente Lo que pasa es que Cuando la gente piensa Y habla de lo natural O lo no natural Hay que pensar también A qué se refiere Porque lo natural Es la muerte No está en la vida No, pero lo natural Es que te venga la menstruación Todos los meses Claro, porque Cuando uno le viene la menstruación Mesa a mes Tú tienes Tejidos Que eliminar De tu cuerpo Entonces la gente piensa Que cuando no le está llegando Su periodo Eso se acumula Claro, esa es la sensación Que me da a mí Que acumulamos No es así Porque en realidad Con la hormona Tú lo que estás haciendo Es que justamente Ese tejido Que está súper bien Lo que tú dijiste Porque en realidad Es tejido endometrial Que se está Perdiendo, obvio Ese tejido No se está produciendo tampoco Porque la hormona Lo que hace Es frenar Y bloquear todo el eje Por lo tanto Ese tejido Que antes crecía Y después con la menstruación Como que se deja más No es que se acumula La menstruación En el endometrio Ese tejido nunca crece Se mantiene así Fijo y durmiendo ¿Te fijas? Entonces no pasa nada Se puede hacer Y se puede hacer Durante el tiempo Pero eso no atrofia Los ovarios Ponte tú El mecanismo Para nada Porque la gracia De estos métodos hormonales Es que son todos reversibles Entonces tú los dejas de usar Y tu eje se activa Inmediatamente después de eso Ya, perfecto Con respecto Sí, pero por favor Yo tengo hartas niñas Que me siguen Que son de 15 años Adolescentes Adolescentes Entonces Como un poco ¿A qué edad Es recomendable Que ellas ya se hagan Su primera consulta Con un ginecólogo O a qué edad Su revisión técnica Su primera revisión técnica Y empezar a tomar No sé Anticonceptivos De cuándo es recomendable Esperar su primera regla Mira Lo recomendable En general Hoy día Hoy día Las adolescentes Y los adolescentes Están iniciando su vida sexual En realidad súper temprano Sí O sea, 15 años y antes Sí, por eso es Así que Es recomendable Que cuando empiecen Su vida sexual Incluso antes Si es que Ya se están planificando Como para empezar Con su vida sexual Partir antes ¿No es cierto? Es que eso nunca se planifica No, pero es que para mí Es mejor que se ha planificado Las cosas se dan Porque cuando una niña O cuando uno adolescente Se pone a pololear A los 13, 14 años Tú no puedes obviar ¿No es cierto? Que no va a ocurrir algo Sí Porque para mí es mejor Que se ha planificado Es mejor ir Y de hecho pueden ir hasta juntos No hay ningún problema Que vayan los dos Si no quieren ir con la mamá Porque a veces la mamá no sabe Que vaya con el pololo Entonces queden con el pololo Lo que sea Pero para empezar a cuidarse Desde ya Porque obviamente En los adolescentes El condón funciona mal El condón funciona mal Claro Las píldoras anticonceptivas Recetadas por la amiga También no funcionan muy bien Entonces los adolescentes Son olvidadizas Entonces Es bueno que se empiecen a cuidar Desde el momento En que empiezan su vida sexual Si es que no Y si es que la están retrasando Partir digamos Si es que el periodo menstrual de esa niña Ha sido Ya, mejor que sea planificado Ha sido anónimo Planificado, por supuesto Ok Bueno Cuando estaban ustedes Pedro y tú Tú y Pedro En los maturrales De pareja perfecta ¿Ya? ¿Qué método anticonceptivo Utilizaban para cuidarse? Es que no sé cómo decir Sí Preservativo Pastilla anticonceptiva Anillo Es que no Ningún adelante El método del ritmo El método del antiguo Del calendario El método del calendario Porque Lo que pasa es que Claro Cuando yo entré al reality Yo Yo no estaba tomando Pastilla anticonceptiva Claro Porque además no estaba Entonces Entonces tampoco es recomendable Como si dejaste tomar un tiempo Volver a tomar Y al tiro tener relaciones Sino que hay un periodo Que por lo menos un mes Que uno esté más estable Entonces Al final Ya era cuatro meses nomás Se pasó Claro Para eso Para esos encuentros casuales Lo ideal sería Pero espérate ¿Ustedes están casados? No Es obvio que no han tenido sexo Obvio Claro Primero se casan Si no estarían en pecado Obvio Si no A la antigua Lo debo reconocer Fue a la antigua A la antigua Hoy es la antigua Con los días Se nota Con los días Claro Con los días Los cinco días Los cinco días después ¿Y no te daban miedo? ¿Y no te daban miedo? Como Eh No Porque yo confío en lo tradicional Oye Ahora ojo Porque igual ¿Cómo es ese método? Ojo porque En ese estado En ese estado de encierro Y con ejercicio Todo es distinto Y toda la cuestión estresante Se te puede cambiar los días Sí Se cambia todo A mí de repente no me llegó la regla En un mes y medio Sí era un poco Pero ¿Y te hiciste el test? No Pero era solo Un desorden hormonal O no sé Pero espérate ¿Sabías los días? Perdón Sí No sabía cuándo me iba a venir Pero sí sabía Los cinco días después Que me venía Por ejemplo ¿Tú sabías que el lunes era lunes El martes era martes Que eran las cuatro de la tarde Que eran las seis de la noche? Sí Pero no tenía como Chile No sabía No sabía qué fecha Lo llevaba a la cuenta de los días Porque estaba así como Entregada Fluían Claro Fluían Es que realmente decir El día es martes Pero martes ¿Cuánto? Claro ¿Cómo calculai ahí? ¿Cómo calculai? Lo llevaba a la cuenta de los días Pero sí sabía que era lunes, martes Era lo mejor que podía hacer Y cuando tuviste un mes y medio de embarazo De embarazo De retraso Ya Por favor De retraso Dentro del reality ¿No te angustiaste? ¿No te hiciste test de embarazo? No, lo que pasa es que en ese momento Conversabas también con las productoras Y en realidad yo no tenía asunto Porque yo sé que no había sucedido nada En la fecha que tenía que pasar Pero igual uno pregunta Porque igual era raro Pero todas te decían lo mismo Generalmente a las niñas que están encerradas Les sucede Por lo que decía el doctor Como que hay un cambio No sé si es asociado a lo psicológico Oye ¿Les pasó en los matorrales? ¿Les pasó en los matorrales? Es que yo no iba a los matorrales Entrando una pareja Se encontraron con otra pareja Estaba con la frasada La frasada La frasada La frasada Todo era el mismo Ay, así cuando uno se acostaba así Veía tele No sé, nunca lo hice Pero era loco Porque el mito de la abuela Es que si se prestaban la frasada Quedan embarazadas Quedan embarazadas Yo no iba a los matorrales No me toca el tonelo Pero debajo la frasada Yo no estaba ahí Tardes de cine Claro, porque uno no ve Es que es loco Porque claro Pero con Pedro no hay problema Igual si no lo ves Ahí vamos a la segura Oye, te quiero preguntar algo Una televidente nos dice ¿Qué operación es definitiva Para no quedar embarazada? Ah, pero La definitiva ¿La definitiva? Córtese de aquí para abajo A ver Claro, no, claro Si quiere Las trompas o no Sí, lo que pasa es que Sí Las trompas Ya La cirugía de las trompas Se considera definitiva Ya Pero igual se han visto embarazos Después de ella Pero ¿Cuántas cirugías de trompas hay? Una sola A ver, perdón Sí Hay una sola cirugía Que se llama cirugía de esterilización Tuvaria Que es la cirugía de las trompas ¿No es cierto? De las trompas oteras Pero eso es que ¿Te amarran las trompas? Ya, lo que pasa es que Las técnicas que se usan hoy día En realidad son bien acotadas Y son dos o tres nomás Y en la práctica Se cortan y se amarran Que puede ser ¿Pero se cortan o se amarran? No, siempre se cortan y se amarran Nunca se amarran solamente Porque ahí sí podría quedar embarazado Sí Ahora, aunque se cortan y se amarren Con la técnica clásica Que se hace hoy día en todos lados Igual hay una tasa de embarazo residual El ectópico Ectópico Que es como uno en diez mil Que es bien bajo en realidad Pero se ha visto Y es complicado Entonces, si ella me pregunta Definitiva, definitiva Así de zanjar la cuestión Claro, tiene que sacarse Pero ese embarazo Eso no tiene futuro, ¿cierto? Si no baja No tiene futuro Pero puede generar una situación de riesgo Ya Si existe una operación Que se pueden hacer los hombres también Mira, ese es un súper buen punto ¿Sabes por qué? Porque en una sociedad machista Como la de nosotros Siempre Es que sí Debería haber un anticonceptivo Para los hombres Que son una libre pastilla Todos los días Siempre llegan las parejas Pidiendo esterilización Tu varia femenina Siempre llegan las parejas Pidiendo la esterilización De la mujer Claro Pero la vasectomía Es un procedimiento Mucho más simple Que tiene mucho menos riesgo Ya, es mucho más rápido El problema es que Quizás pudiera ser En algunos casos Menos efectivo O sea, como que pudieran quedar Algunos espermios por ahí También residuales Pero es una cirugía Que en general Es súper, súper efectiva Y es súper fácil de hacer Para el cirujano Pero ahora Una mujer La única forma Que tú te garantices Que no vas a quedar embarazada Es si te operas tú No puedes confiar tanto Uno no tiene que confiar tanto En los hombres Claro Confiar en que él Se va a tomar la pastilla Prefiero Si uno Mete la pata Que sea responsabilidad De uno Bueno, es de ambos Obvio Tengo una pregunta De Patricia Patricia quiere saber Desde qué edad Es bueno Ponerse la vacuna Contra el papiloma humano Ah, qué buena Sí, en realidad La pregunta era mía Pero No, no Pero ahí Ya pasó la micro Es que como dijiste Que era buena Dijiste que era buena La pregunta ¿Qué dijiste? Se pasó la micro La vacuna ya La vacuna va a ti La vacuna va a ti Mira, en general En general Se recomienda Se recomienda Usar la vacuna Contra el virus papiloma Antes del inicio De la actividad sexual O sea, de su vida sexual Ya Entonces Llámese adolescente Entre los 12 y los 15 años Idealmente Idealmente Entre 12 y 15 años Idealmente Ahora Si una mujer de 21 años 22, 23 21, 22, 23 años Y todavía no inicia su vida sexual Ella también lo puede usar Muy bien Ya Y una persona promedio Una chica de 17, 18 años Promedio Ya comenzó su vida sexual Y tiene ahora 25 ¿Todavía está a tiempo De ponerse la vacuna o no? Eso no se sabe Porque no se sabe Si la vacuna va a tener El mismo efecto Que está buscando en esa mujer ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca la vacuna? La vacuna lo que busca Es generar Protección Anticuerpos Cosa que Cuando tú entres en contacto Con virus papiloma No produzca Lesiones No produzca Enfermedades en tu cuerpo Ya ¿Cuándo entras en contacto Con virus papiloma? Cuando inicias tu vida sexual Mientras más parejas sexuales Tienen en tu vida Tienes más contacto Con virus papiloma ¿Cierto? Ahora La mayoría de las mujeres Genera anticuerpos por sí solas O sea Tú entras en contacto Con el virus Y vas generando anticuerpos Pero no todas Algunas de esas Son las que desarrollan Problemas con el papo Nicolau Algunas de esas Son las que desarrollan El cáncer de cuello uterino ¿Te fijas? Entonces Por eso se recomienda Modela Antes del inicio de vida sexual La que se pone La vacuna Después del inicio de la vida sexual No se sabe realmente Cuál es el efecto que tiene Por lo tanto No está recomendado Así como Del punto de vista médico Ya Tengo una pregunta Con respecto A las molestias En los pechos En los senos En los pechos Sí son un poco así Perdón ¿A qué edad Hay que preocuparse? Porque una persona Me contó que Había sentido molestia Y a los 34 años El doctor le dice Que en realidad No debería preocuparse Cosa que dejó pasar Y finalmente Se transformó En algo mucho más grave ¿Cuándo hay que preocuparse Efectivamente? ¿Uno siente dolor? ¿A qué edad? ¿Con qué síntomas? Ya A ver Más que dolor O molestias Yo Lo que les recomiendo Siempre a mis pacientes Es Fijarse En la palpación De las mamás Entonces Cuando se noten algo Fuera de lo normal Llámese un porotito Una pelotita O cualquier cosa Sí Que no duele Que no duela Que no duela Eso es preocupante O sea Eso es Merece una visita Al especialista Te pregunto A veces uno se toca Se toca Se hace como revisión Cuando se ducha Qué sé yo Y siente una especie De como Cebos Granitos Pero que son Como quistes sebáceos Perfecto No sé cómo se denominan ¿Esos son preocupantes? ¿Habría que hacerse igual Una mamografía En ese caso? En general no Por eso lo que siempre Se recomienda Es que la mujer Se examine habitualmente Las mamas Tanto en la primera mitad Del ciclo Como en la segunda mitad Del ciclo Entonces ¿Para qué? Para que ella sepa Y tenga una idea De cómo es O cómo son Sus mamas normalmente Para saber Cuándo cambia Algo anormal Por lo tanto Esa granularidad Antonella en realidad No tiene ninguna No tiene ninguna La mayoría de las veces Pero si a los 34 35 años Si uno tiene una molestia Mejor hacerse Mejor consultar Claro Pero si es una molestia Persistente O sea Si es que una cosa Que le pasó un día Y después ya nada más En general no pasa nada Una amiga Nos pregunta ¿Es malo tener Relaciones sexuales Durante el periodo menstrual?